El futuro se escucha en txplas.com Buenos días, prepara tu taza de café, ponte cómodo y acompáñanos junto a Victoria Walsh en un nuevo viaje por las últimas novedades en ciencia y tecnología. Ya comienza Café Plus. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café de Plazo. Es jornada de día lunes 29 de julio. Ha estado pasando de todo, hemos estado muy acontecidos en materia de actualidad, en las noticias, ha estado ocurriendo muchísimas, muchísimas novedades. Nosotros vamos a estar enfocados acá en temas de la ciencia de la tecnología y la innovación, donde también tenemos harto para poder comentarles a todos ustedes. Partimos, ¿les parece? Si es que arrancamos en esta oportunidad con novedades tecnológicas, particularmente una nueva herramienta que ha sido presentada por OpenAI, ¿sí? Nuevas posibilidades que se abren ahora a través de, que no es chat GPT, chat GPT, ahora es search GPT o search GPT. Bueno, fíjense que este es el último avance, la última novedad que acaba de presentar recientemente OpenAI y que es su buscador, así como nosotros utilizamos quizás buscadores como Google, hay gente que en Estados Unidos todavía usa mucho el de Yahoo, bueno, lo que son los buscadores, ¿cierto? Donde uno puede ingresar la información que requiere y de esa manera poder ya derechamente obtener esa posibilidad, ahora quiso indagar en este mundo también OpenAI a través de la herramienta llamada search GPT, quieren destronar incluso al propio Google a propósito de. Bueno, fíjense que esto ha sido parte de una prueba, es una prueba, es un prototipo temporal que han bautizado como search GPT y que tendría como gran eje diferenciador generar un prototipo temporal, como decíamos antes, pero de funciones diferentes, novedosas, de búsqueda de inteligencia artificial. O sea, en el fondo va a ser la combinación entre los dos mundos permitiendo un acceso en tiempo real a la información, a internet, y dándole así también desde ya un golpe al gigante, al buscador más popular alrededor del mundo y sobre todo hasta esta fecha que ha costado mucho destronarlo como es Google, este gigante tecnológico que también ha estado incursionando con la inteligencia artificial durante el último tiempo, pero que claro, ahora vamos a ver en qué termina esa carrera teniendo un contendor que viene con bastantes novedades, porque al menos dentro de lo que es esta posibilidad de search GPT, se van a incorporar algunas funciones con la tecnología GPT-4 GPT-4 de la compañía que cuenta, entre otras cosas, con el aporte y la buena relación, antes no era muy buena esa relación, ahora están amigos, la buena relación y la colaboración de algunos importantes medios de comunicación, por ejemplo, como puede ser The Wall Street Journal, Associated Press, con mucha presencia a nivel internacional, Vox Media y la revista Atlantic. ¿Cuándo este prototipo dejará de ser temporal y tendremos una fecha de lanzamiento? Aún no se sabe, solo sabemos que dentro de lo que es este prototipo se va a estar testeando con usuarios, no sabemos si de todo el mundo, por lo menos norteamericanos, pero es una cantidad de 10.000 personas voluntarias, es sumamente alto, y dentro de eso estas personas estarán entonces testeando, haciendo una especie de focus group ahí, haciendo sus observaciones, lo que les gusta, lo que no, en fin, y de este modo van a poder perfeccionar este sistema con la intención de salir ya al mercado, abrirse y entrar a competir directamente, como decíamos antes, con Google. Dentro de lo que es la información que ha compartido la propia compañía OpenAI, se busca generar respuestas que sean aún más rápidas, de fuentes confiables, relevantes y claras, donde se puedan acceder a enlaces, pero al mismo tiempo y a propósito de la incorporación de la inteligencia artificial generativa, también poder conversar directamente con el buscador, hacerle preguntas, casi como si fuera un amigo muy erudito, muy informado, al quien yo le puedo solicitar una información y, bueno, ante esa consulta poder resolvérmela. Esa es la intención que tendrían en la manera de ejecutar esta idea por parte de OpenAI a través de SearchGPT. SearchGPT, entonces, este prototipo que ya ha sido no va a conocer todavía, pero ya ha sido anunciado de que es lo próximo que se viene para esta importante compañía tecnológica que irrumpió con gran fuerza en nuestro país, en realidad, en todo el planeta. Cuando ya lanzó OpenAI, cuando ya se abrió esta posibilidad de inteligencia artificial a todas las personas y ahí adquirieron una enorme, una enorme popularidad y, bueno, ya se han vuelto referentes también dentro de ese campo y ahora pretenden seguir avanzando, entonces, hacia Nuevos Nortes con un buscador propio incorporando la inteligencia artificial generativa. ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no? ¿Lo usarían o no? Estamos cada vez más insertos en el mundo de la inteligencia artificial y, bueno, esto ya claramente llegó para quedarse y existe, entonces, esta posibilidad de que prontamente podamos conocer, además, este nuevo proyecto de ChatGPT. Vamos a ir, perdón, de OpenAI. Y rápidamente nos vamos a ir también durante el capítulo del día de hoy a seguir ahondando en novedades del mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación, pero además nos iremos a la música, sí, para aprovechar bien la mañana y comenzar con el sonido de Jack White. La canción Taking Me Back es lo que suena a continuación. En el regreso seguimos con más informaciones. En el regreso seguimos con más informaciones. ¡Gracias! 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 Por supuesto Victoria! ¡Gracias! La verdad yo no recuerdo un momento en que el tema eléctrico haya estado pero tan 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 contingente y aparecían las noticias todos los días. Yo creo que tuvimos un pic algo así hace como un mes, mes y medio, donde era una cuestión de todos los días y era realmente mi abuela me preguntaba, mis amigos me preguntaban. Todo el mundo estaba así como dado vueltas con el tema, parecíamos hormiguitas esas cuando están apuradas y van corriendo, estábamos todo así con el tema de las tarifas, así que por un lado sentía, wow, qué interesante estar en este sector, ¿cierto? Yo soy académico, dedicado a estos temas eléctricos y metido en estos temas hace muchos muchos años, toda la vida, porque me fascinan. Y se dio una contingencia bien especial con esto, las tarifas que realmente está afectando el bolsillo de todos los chilenos, por un lado desde los más ricos a los más pobres, ya todos nosotros, en nuestras viviendas, etc. Pero también está pegándole muy fuerte a nuestra economía. O sea, cuando yo voy al supermercado y compro cereales, pan, ketchup, lo que quieras, o recibo un servicio médico, detrás de todo eso hay una huella, llámese de uso de electricidad. Entonces, realmente estamos viendo un efecto económico importante y esto es algo que no solo afecta a todas las personas, sino que está afectando también a las pymes, ya pequeñas empresas, a grandes empresas y grandes consumidores de energía y a cada uno de una forma súper distinta. Así que realmente estamos viviendo un momento único, ¿ya? Y si es que puedo hacer en un tuit, por decirlo un poquito de la historia, ¿ya? Sí, sí. Hay muchos elementos, muchos, muchos, muchos de institucionalidad que funciona bastante bien y de cosas que pueden mejorar en nuestra regulación, en cómo usamos la electricidad como país, en cómo intervenimos y manejamos el sistema eléctrico, ¿ya? Pero en resumen de la historia es eso, ¿ya? O sea, esto es 2019, después del 18 de octubre, qué sé yo, y viene un momento en que eran los 30 pesos, los 30 años, todas las cosas que se hablaban, y ahí se congelaron los precios de muchas cosas, ¿ya? Lo que terminó corrando en el sector eléctrico es que esto empezó a acumular una deuda que se negoció con la generadora. Hace un poco el resumen muy macro, ¿ya? Después, hace uno o dos años atrás, bueno, después de la pandemia, que fue como una avalancha que nos pasó por arriba a todos, ¿cierto? O sea, a los... Literalmente. A todos, ahí sí que nos afectó a todo el mundo, ¿ya? Y básicamente hace uno o dos años, lamentablemente, esto se cruzó con ciertos periodos electorales, ¿ya? Y terminó siendo el caso de pan para hoy, hambre para mañana. Para mañana, literalmente. Están asociados a los periodos electorales, izquierda, derecha, lo que sea, en todo el mundo, lamentablemente, y tomamos la mala decisión de seguir protejando la línea de crédito hasta que ya esté un globo que reventó, no había por dónde, ¿ya? Y hoy día estamos tratando de proteger nuestra institucionalidad país, nuestra economía, ¿ya? Y el acceso a la energía, porque si no pagamos la cuenta de la luz, tarde o temprano la luz se va a cortar. Y si miramos ayer lo que pasó en Venezuela, que yo creo que era un resultado completamente esperado lo que ocurrió, ¿ya? Y sin ánimo de ponerme político, en Venezuela básicamente se están quedando sin luz, ¿ya? Entonces, bueno, eso es un poquito parte del puzzle, ¿ya? Además, hay todo un tema de que hay distintos tipos de clientes, y ya puedo mostrar más detalles, qué sé yo, del efecto de energía renovable, otras fuentes de energía, etcétera. Oye, ¿me voy a ir por ahí? No, 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 no. Está excelente porque nos da ese panorama y nos permite también comprender más. No es una alza porque sí, no es porque de un día para otro, las generadoras decidieron, por ejemplo, subir los precios, sino que tiene que ver con esta historia y este background, que es bueno poder explicarse también a la gente porque, como decías tú, había mucho desconocimiento frente a la causa que había detrás de esto, y en realidad es algo, es una historia que no se gesta ahora mismo, no es algo que esté respondiendo un escenario puntual de este momento, sino que se remonta hace algunos años atrás, y ahí nos ponías tú en contexto también, si es que nos vamos y hacemos ese viaje en nuestra historia hacia el año 2019, con todo el tema del estallido social. Pero más allá de eso, tú mencionabas también algunos aspectos que creo que son interesantes de poder revisar, y uno de esos quería incorporar también acá en la mesa que tiene que ver con la oferta y la demanda, y particularmente estos temas se han instalado también con fuerza cuando estamos hablando del caso de la electricidad en nuestro país. ¿Podemos ver cuáles serían esas dinámicas que estarían afectando, no solamente las tarifas, como ya mencionabas, dentro de este escenario general, sino que también lo que podría ser el rol de las energías renovables, como mencionabas, en ese contexto de oferta y demanda, de posibilidad también de alternativas por ese lado? Por supuesto, gracias Victoria por la pregunta, porque yo creo que lamentablemente en la agenda comunicacional, si vamos a los medios, los tiktok, los twitter, lo que sea, uno cree que son todos expertos, todos se creen expertos sin ánimo de... Pero hay una clase básica, digamos, la clase 1 de cualquier curso de economía, y sin muchas matemáticas, que el cruce entre oferta y demanda, en el fondo la oferta es que tan caro es producir algo, y la demanda es cuánto queremos ese algo, ese cruce genera los precios, ya, los precios son finalmente un resultado de esas dos cosas, desde un pre-kinder, donde los niños están interactuando las láminas, ya, hasta los barriles de petróleo en el mundo, ya, o sea, esto es algo transversal a la humanidad, a cualquier interacción y comercio, ¿cierto? Entonces, cómo se ve la oferta, ya, en el sistema eléctrico chileno, ya, si nos remontamos de la oferta de energía, si nos remontamos a los años 80, ya, esta era una oferta de energía eléctrica muy hídrica, ya, teníamos grandes embalses locales maravillosos en términos de huella de carbono baja, ya, porque los embalses no hay una huella de carbono asociada, pero son un costo tremendo en términos de impacto ambiental local, ya, entonces los embalses son como amigos y villanos del medio ambiente, ya, pero no dejan de ser un recurso absolutamente crucial para nuestro país, los embalses eléctricos y para la arícola, para todo lo que quieran, ya, pero básicamente luego empezamos a crecer muy fuerte, ya, teníamos cierta cuenta de combustibles fósiles, porque, no sé si te acuerdas todo ese tema que hubo con Hidro Aysén, que hubo actores famosos que vinieron a Chile a tratar de... Sí, pues, hace como unos 10 años atrás habría sido. Realmente maravillosa, en el momento, ya, parecía ser una muy buena idea desde el punto de vista económico, un desastre ambiental de esa ubicación, gracias a Dios, de alguna forma, ya, lo que vino después de rechazarlo, fue una tremenda oleada de energía eólica y solar, algo que nadie jamás hubiera soñado en el mundo, ya, pero las tecnologías mejoraron tan fuerte, y Chile tiene un recurso tan bueno, y además, por favor, valoremos esto, porque esto no es sexy de decirlo, pero lo más importante es, tenemos una institucionalidad de país que funciona, y digo, por favor, no la perdamos, ya, porque gracias a eso, es que toda esta eólica y solar se puede instalar en Chile, ya, hay otros países que tienen mejores recursos naturales que nosotros, y no tienen eólica y solar, y están quemando petróleo, como loco, porque, porque no tienen una institucionalidad capaz de manejar estos cambios, nosotros si la tenemos, cuidémosla, bueno, entonces entra muy fuerte la eólica y solar, ya, tuvimos ahí también una época con el gas, en Argentina, dentro del petróleo, ya, pero hoy día, hoy día tenemos un sistema eléctrico chileno, ya, que es ejemplar a nivel mundial, estamos generando más del 30% de nuestra energía eléctrica, con energía eólica y solar, cero emisiones, eso es algo absolutamente espectacular, y nadie jamás hubiera soñado el tipo 2010, ya, hace unos 15 años, más o menos, ya, entonces es la oferta, entonces uno dice, pero ¿por qué me estás uniendo la cuenta de la luz, si tenemos tanta eólica y solar? Y la eólica y solar, yo quiero decir, hoy día, acaba saliendo un estudio recién de agencias internacionales, es la energía no solo más limpia del mundo, que contamina cero, ya, sino que además, la energía más barata del mundo. Entonces uno va a decir, pero ¿cómo? Si acabamos de integrar toda esta energía, ¿por qué estoy pagando tanto? Bueno, está este efecto de la línea de crédito, ¿cierto? Pero la verdad es que cuando se negoció esa línea de crédito, ya, me sé que estoy usando ese concepto, la verdad es que se sabía que las tarifas iban a bajar, ¿ya? Entonces estamos en la última subida, previo a una bajada bastante importante, ¿ya? Ahora, no está más decir que la mayoría de los clientes en Chile no responden solo al precio instantáneo de la energía, de alguna forma, al precio día a día, sino que responden a grandes contratos de largo plazo, ¿ya? Es como que yo te dijera, mira, vamos a construir tu casa y tú tomas un crédito hipotecario y me la pagás en 20 años, ¿ya? Súper fantástico, supongamos que al año siguiente alguien va y empieza a construir casas más baratas, ¿ya? Y yo digo, ¿cómo? Me vendiste mi casa, no sé, a 5000 UF y la de al lado igual y la estás vendiendo a 4000 UF. Claro. Claro, pero en ese momento que tú la compraste a 5000, nadie esperaba que las casas iban a valer 4000 el año siguiente, ¿fíjate? Claro, claro. La construcción no es así, la construcción no es tan dramática, pero la verdad es que hemos vivido 10 años sumamente dramáticos en la revolución tecnológica que estamos viviendo y la regulación solo trata ahí de seguirla y en Chile lo hacemos bastante bien. Hay mucho que mejorar, ¿ya? Pero al final hay un efecto también de que los contratos que se articulan, ¿ya? Tienen este rezago y son un poquito más lentos en navegar estáboles, ¿ya? Para todos los que creen que hay una teoría conspirativa detrás, no hay ninguna teoría conspirativa detrás. Vamos a tratar de volver ahí después al tema de las energías renovables porque me gusta mucho ese aspecto y esa mirada que ofrecías tú, sobre todo además entendiendo también lo bien que estamos en ese sentido frente al menos a la región, no sé si a nivel internacional también tenemos un puesto ahí destacado. Uno de los mejores del mundo en eólico y solar, mejor que Estados Unidos. Mira, qué importante, estamos bien posicionados también en eso. Vamos a tratar de revisar eso ahí dependiendo un poco cómo avanza acá el tiempo de la conversación, pero sí quería irme hacia lo que hemos estado mencionando bastante, que es el tema de los consumidores, que es lo que tiene que ver con quizás tal vez poder mitigar el efecto de estas alzas en los costos o en las tarifas eléctricas. Y no sé si es que existirá algún mecanismo o acción concreta que podamos tomar los consumidores, ya sea en nuestros hogares o como decías tú, quizás incluso en el mundo de las empresas, las pymes que de repente se pueden ver más afectadas en este tipo de cosas, para evitar esos altos costos de la electricidad. Es una gran pregunta, Híctor, y de nuevo hay muchas dimensiones. Lo primero, y voy a responder desde el dueño de la casa a grandes empresas, lo primero es conciencia, quizás lo básico en cualquier cosa. O sea, si yo no quiero ver basura tirada en la calle, no la tiro. O sea, conciencia. Y aquí viene un poquito lo mismo, o sea, tener esta sensibilidad con la cuenta de la luz de mi casa y con qué estoy consumiendo que no, ¿cierto? Eso es un elemento básico, obviamente, ¿ya? Pero también es algo donde hay mucho que se puede hacer a nivel de empresa, ¿ya? Hay mucho, o sea, si uno piensa en su cuenta de la luz, 50 mil pesos al mes, 100 mil pesos al mes, 20 mil pesos al mes, 10 mil pesos al mes, lo que sea. O sea, hay cierto elemento de, chuta, esta estufa con su mamá, esta otra, que sé yo, la hora, lo prendo, lo apago, no dejar cosas prendidas, porque sí, eso es lo básico, ¿ya? Pero después, si tú te vas a una gran empresa, ahora, no sé si yo tengo una estufa antigua, ¿cierto? la cambio con una nueva, cosas de ese tipo. Si te vas a una gran empresa, una fábrica, por ejemplo, o una fábrica, o una agrícola, ya, una bodega, un centro comercial, son tantas, tantas las cosas que están acostumbrados a hacer de alguna forma, ¿ya? Que se puede hacer un poquito distinto. Y ahí viene esa conciencia, pasamos ya al plazo, al plano de la gestión, ¿ya? Entonces, eso fue lo que nos lanzó a fundar, desde la UC, una empresa tecnológica llamada Evinc, ¿ya? Yo soy director de tecnología hoy día, ¿ya? Perfecto. Desde científico, a ingeniero, a gente más comercial, donde estamos básicamente revolucionando el uso de la energía, ¿ya? En centros de consumo complejos, ¿ya? Perfecto. Y esa gestión energética va desde entender, ¿ya? Visualizar, monitorear, ¿ya? Y ahí estamos usando todo lo que es tecnología IoT, ¿ya? IoT significa Internet of Things, o Internet de las cosas, pensando en un futuro donde vamos a estar controlando muchas cosas desde el celular. Si yo pienso en mi casa, está el costador, el microondas, el refrigerador, la calefacción, es como pequeño. Pero si vamos ahora a un frigorífico, tengo, no sé, un montón de consumo energético gigante, ¿ya? Si llamo a una fábrica, tengo máquinas prendidas, máquinas apagadas. Y ahí tengo que ser muy cuidadoso en cómo voy gestionando eso y tener control. Entonces, nosotros instalamos sensores. Sensores de consumo eléctrico en máquinas, sensores de temperatura, ¿ya? Todo lo que es calefacción y frío, ¿ya? Sensores de distinta naturaleza, ¿ya? Para entender exactamente qué es lo que está pasando en tu instalación, ¿ya? Y cómo tú puedes ir tomando decisiones en el día a día de gestión. Y también de cómo contratar tu energía, ¿ya? Porque en la casa tenemos pocas alternativas. Tiene la tarifa BT1, un par de alternativas más. Alguien que vive en condominio, en edificios, puede tener algunas opciones, ¿ya? Pero si ya tú eres una fábrica un poco más grande, tú puedes tener distintos tipos de tarifas. O más grandes, distintos tipos de contratos de suministro que tienen características extremadamente distintas. Entonces, nosotros vamos desde la instalación, instalar estos sensores, monitorear con software, ¿ya? Esto es básicamente el lenguaje de una red ciberfísica. Una red ciberfísica de cosas físicas que están midiendo. Y una red de comunicaciones y de software para poder ver y controlar todo, ¿ya? Y esa es la parte de la instalación, ¿ya? La gestión de la instalación. Y después toda la parte de contratos que es cómo yo navego, ¿ya? Este mar que es el mercado eléctrico, ¿ya? Donde vienen estas oleadas de tecnología, oleadas de regulaciones, de que los embalses están secos, entonces los precios se dispararon. De que Rusia, y Ucrania, y hay una guerra, y los combustibles se dispararon. Y el mercado eléctrico es una locura. El mercado eléctrico yo empleo es como Wall Street. Pero siempre es loco, digamos, ¿ya? Y qué buena analogía, claro. Yo tengo que ir allí pagando la energía y viendo cómo interactúo. Entonces, tú puedes tomar un contrato donde cada hora tu precio es distinto del año, u otro contrato de los extremos, yo tengo un precio fijo, ¿ya? Pero después viene la pregunta, ¿qué instalo? Instalo paneles horarios, instalo baterías, instalo mejores máquinas, ¿ya? Y a eso nos dedicamos en Ebink, tanto desde la parte más científica, tecnológica, que es la investigación que hacemos en la universidad, a la parte más práctica y súper mundana de cositas que pueden ir haciendo el día a día. Auditorías energéticas, ¿ya? Y después todo lo que es esta gestión con software de su instalación. Así que es súper entretenido, está una startup, estamos creciendo de forma vertiginosa, ¿ya? Y es una maravilla realmente ver cómo estamos generando un impacto en la industria de lo que es bajar al final el precio del pan o bajar el precio de ese qué, chupesa mayonesa o esos ejercicios que están detrás en la economía. Totalmente. Y bueno, y ahí destacar lo que decías tú de Ebink a propósito de esto, esta startup que, como tú decías ahí, es una startup tecnológica que ustedes han desarrollado, que nace además en el seno de la ingeniería, en Ingeniería UC, dedicada a esta revolución y a la gestión del uso de la energía eléctrica. Y por lo mismo también es que queríamos conocer un poco más respecto a tu mirada frente a todo esto y no solamente poder comprender más el fenómeno, sino que también poder de alguna manera u otra ofrecer distintos puntos de vista frente a lo que se puede hacer hacia adelante y hacia el futuro. Y por lo mismo, frente a lo que tiene que ver con el rol de la tecnología que mencionábamos al inicio de la conversación que iba a estar presente, la tecnología en la gestión y además el uso de la electricidad en sí mismo. ¿De qué manera estas acciones que mencionábamos antes pueden concluir en la mitigación de los costos para un usuario final? En el sentido de, tú nos ponías el ejemplo de Wall Street, que lo encontré muy gracioso, pero quizás muy cierto. Claro, acá están estas volatilidades, por decirlo de alguna manera, pero hay un momento en que esto también ya llega a una especie de meseta donde logremos una cierta estabilidad en torno a las tarifas. ¿Es este momento que vamos a comenzar a vivir ahora o que ya estamos viviendo? ¿O esto va a seguir quizás de manera oscilante sin que nosotros sepamos muy bien cuándo o a qué responde el escenario internacional para que experimentemos ya sea variaciones o alzas derechamente las tarifas? Sí, es súper interesante el tema Victoria porque... Sí, a mí me encanta la analogía de Wall Street. Es un poquito lo que... ¡Qué muy buena! Las acciones van para arriba, van para abajo, no mira Tesla, subió abajo. Acá, ¿qué cosas ocurren en el día a día? A veces se cae una máquina gigante que genera energía, una carbonera, una cuestión de ese tipo, tiene una falla y sale. Nadie se lo esperaba y los precios se disparan de inmediato, ¿ya? Otros días hay una línea de transmisión que con un problema técnico se sale, otros días ocurren subidas y bajan la demanda, ¿ya? Menos eólica, menos solar. La eólica y la solar suben y bajan para arriba y para abajo. Lo otro, que es un poquito más lento, es sequía, ¿ya? Pero a veces los embalses están secos y tenemos una semana, no sé si te acuerdas, septiembre del año pasado. Totalmente. Que en una semana unas lluvias historias, bueno, los mismos frentes de este año ya fueron brutales, y los embalses se dan para arriba y ¡guau! Ahora tenemos, en vez de las vacas flacas, las vacas gordas. Los embalses tienen mucha agua y los precios de la energía bajan. ¿Por qué? Porque hay más oferta de energía. Lo mismo que habíamos. Perfecto, perfecto. Pero el tema es que esto es una dinámica que está ocurriendo todos los días dramática, ¿ya? Y realmente tú tienes que ser experto para poder siquiera seguirlo, ¿ya? O sea, si uno se pone a leer, no sé, economía de negocios, teoría financiero, qué sé yo, las noticias de Wall Street, tú tienes que ser experto para entender qué está pasando con Nvidia, con Tesla, con Amazon, con Google, y para dónde va la cosa y que el comité, no sé, financiero de tal país hizo alguna cosa en China. Chuta, tú tienes que estar siguiéndolo todo el día. Entonces, si mi negocio es fabricar, voy a meter, salsa de tomate o cajas de plástico o una fábrica o un agrícola, lo que sea, mi negocio no es ser experto en eso, ¿ya? Entonces, nosotros somos tu partner energético, ¿ya? Perfecto. Entonces, así como tú tienes un partner contable que hace la auditoría tributaria, unos partners legales, expertos en esto, 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 nosotros somos tu partner energético, ¿ya? Y queremos no solo ofrecerte lo que estamos haciendo, queremos entender cuál es tu problema energético, porque queremos ayudarte a navegar este mar tan loco, digamos, y la estabilidad no se viene por lo menos por 100 años, ¿ya? ¿Por qué? ¡Qué increíble, ¿ya? El sistema eléctrico del mundo es de 1880, ¿ya? Más o menos esa es la época de Edison, ¿ya? Y Tesla un poquito después, y ahí nacen los sistemas eléctricos mundiales. Todo esto parte primero en Nueva York, ¿ya? Están las cadáveres de Niágara, ¿ya? Estados Unidos, crece muy rápido los sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos son nuevos, tienen 140 años, ¿ya? Claro. Nada de tiempo, ¿ya? O sea, es algo nuevo para la humanidad. Obviamente hay muchas cosas nuevas para la humanidad, ¿ya? Pero no deja de ser algo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Hoy día estamos en una revolución tecnológica, el día de mañana, ¿ya? El día, no sé, ojalá, ojalá 20 años más, ojalá lo menos posible, pero hay un día en que el sistema eléctrico va a ser cero emisiones, ¿ya? O sea, hoy día para bajar la huella de carbono de los países, tenemos que primero electrificar todo, ¿ya? Y algunos técnicos me van a decir, no, todo. Bueno, casi, casi todo, 99%, ¿ya? Y segundo, hacer que el sistema eléctrico sea cero emisiones, ¿ya? Y para un sistema eléctrico cero emisiones necesitamos que todo sea eólico, solar, baterías y un par de cositas más, como geotérmico, biomasa, hay un par de cosas más, ¿ya? Pero el 99% debe ser eólico, solar y formas de almacenamiento energético, como las baterías u otras, ¿ya? Entonces, para llegar a eso todavía nos falta, ¿ya? Nos falta, pero en este siglo. Así que, no, vamos a seguir en un mar, digamos, muy intenso año tras año y día tras día. Oye, qué interesante poder tener esta mirada, poder conocer un poco más, profundizar ahí. Y, bueno, ¿te parece si un poco también a modo de idea final nos cuentes un poco más sobre el trabajo que han estado realizando en Ipink, ya sea en este año o 2024, o las proyecciones que hacen también, quizás, de aquí hacia el término de este año en particular, o quizás hacia adelante con esta startup tecnológica y, sobre todo, ahí con esa vinculación que tienen ustedes y ese interés también de poder seguir profundizando en todo lo que tiene que ver con la gestión en materia energética? Sí, no, gracias Victoria por la pregunta, porque estamos muy emocionados de lo que estamos haciendo esto. Para mí fue un sueño, realmente, poder pasar de hacer ciencia, ¿ya?, a llevar impacto al mundo real esta ciencia, ¿ya? Y esto que estamos haciendo nosotros, hay otras empresas, digamos, en el mundo que están haciendo cosas parecidas, ¿ya?, porque realmente parte de toda esta revolución tecnológica y cambio y cómo nos vamos acostumbrando a este mundo donde el sistema eléctrico es tan complejo, ¿ya?, entonces todo se va hacia que la complejidad no me afecte. Yo soy un usuario de mi casa, yo soy un gerente de operaciones de una fábrica o gerente de operaciones de una agrícola, lo que sea, mi problema es esa agrícola, esa fábrica, y esto tengo que poder manejarlo. Entonces, es de alguna forma como evoluciona el software. No sé si estás fijando los nuevos software, ¿ya?, ahora conectar una impresora, el otro día compré un computador con una impresora y no tuve que hacer nada, apreté dos clics y ya estaba imprimiendo. Antes tenía que bajar los drivers, hacer no sé qué, no sé, tenía que ser experto en la impresora. Oye, yo quiero hacer mi tema de oficina, lo que sé, quiero hacer lo que yo hago, ¿cierto?, no tengo que ser experto en la impresora. Y es un poquito lo mismo, ya tenemos tremenda complejidad, pero encapsulada en sistemas simples para tomar decisiones que a mí me sirven. Y eso es un poquito lo que nosotros estamos construyendo. Entonces, solo un ejemplo de un proyecto que estamos trabajando. Ya, este es un secreto, así que no se lo cuentes a nadie. Ah, ya, esto es parte del secreto, lo vamos a poner así y se lo vamos a presentar así a mano. Estamos hablando que con inteligencia artificial y todas estas cosas que han ocurrido, tú con WhatsApp, mandándole un audio a un WhatsApp que es un bot que te asiste, puedas controlar infraestructura como baterías, ¿ya? ¡Qué interesante! Porque las baterías, yo no quiero entender la física de lo que está pasando, la electrónica, ¿cierto?, pero quiero que hagan apega para lo que yo quiera hacer en mi fábrica, ¿cierto? Entonces, las baterías son maravillosas porque tienen dos fines. Uno, desplazar energía a través del día para que yo pueda usar la energía cuando es más barato, extraerla de la red eléctrica cuando es más barato, ¿ya? Eso se llama arbitraje. Pero además, si se llega a cortar la luz, ¿ya? Yo quiero tener esas baterías bien cargaditas para que respalden mis consumos críticos. Y esos son los dos roles de la batería, ¿ya? En el futuro. Entonces, nosotros tenemos toda la tecnología para hacer eso y la estamos desarrollando, ¿ya? Así que para los que estén interesados, contáctenos porque queremos hablar con ustedes y resolver esto, ¿ya? Somos una empresa muy colaborativa, tenemos un montón de, desde competidores, ¿ya? A partners con que estamos desarrollando soluciones y esto va muy rápido. Y así que eso es solo uno de los proyectos secretos en los que estamos trabajando. Y es algo realmente fascinante lo que está ocurriendo y estamos felices de navegar esta ola. Absoluta, absolutamente. Qué interesante, qué entretenido además, qué desafiante me imagino también. Pero qué bueno que ustedes estén ahí con Ebink haciendo la pega, también desde Ingeniería UC. Y bueno, tener esta posibilidad de poder también contribuir desde el mundo del emprendimiento a través de la startup tecnológica y también desde el mundo de la academia para poder explorar nuevas soluciones que vayan en este sentido. Así que qué entretenido conversar contigo, Álvaro. Espero que nos vengas a visitar de nuevo. Se nos ha pasado muy rápido la mañana. Hemos podido ahondar también en distintos aspectos, desde las tarifas eléctricas en nuestro país hasta lo que tiene que ver con la energía renovable. Y por supuesto, lo que mencionábamos recién, el uso de la energía de una forma inteligente, haciendo una buena gestión y de alguna manera u otra obteniendo una mayor eficiencia. Así que espero que vayamos también en esa senda. Nos quedamos con varias de tus reflexiones también aquí presentes para seguir explorando. Pero te quiero agradecer por esta conversación y por haber sido parte de este capítulo de Café Plus. Muchas gracias, Victoria. Gracias a todos, gracias al equipo. Un tremendo gusto estar acá. Y por favor, cualquiera que quiera conversar con nosotros, acérquese. Y va a ser muy entretenido compartir ideas. Volvamos a señalarlo. ¿De qué manera entonces podemos hacer ese contacto? Porque no lo dejemos pasar. Aprovechemos la instancia. Lo más fácil es googlearme a mí, Álvaro Lorca, a través de la UC, puede ser. O simplemente ir a evinc.cl. Perfecto. Ahí ya a través de Álvaro o a través de vinc y ahí podemos entonces tomar ese contacto. Muchas, muchas gracias Álvaro. Un abrazo grande. Un placer tenerte por aquí. Gracias a ti y todo el equipo. Chao, chao. Chao, chao. Álvaro Lorca, nuestro invitado del día de hoy. Profesor asociado en la Escuela de Ingeniería UC, PhD in Operations Research, Georgia Institute of Technology en Atlanta, Estados Unidos. Y además de eso, Director de Tecnología en eBinc. Qué interesante conversación que vamos a coronar rápidamente de buena forma con lo mejor del mundo de la música y particularmente del rock. Por eso es que a continuación, durante esta mañana de día lunes, los dejo con el sonido de The Smashing Pumpkins. La canción Perfect es lo que suena a continuación. La canción Perfect es lo que suena a continuación. La canción Perfect es lo que suena a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 También con el trabajo, ya que ellos captaron la fotografía del Observatorio Europeo Austral, conocido también como eso, y ha sido publicado a nivel global para dar cuenta entonces de lo que sería esta noticia. Algo que antiguamente o hasta hace poquito se planteaba que las galaxias extremadamente brillantes tenían estos aspectos lumínicos debido al resultado de fusiones de galaxias. Bueno, ahora podría esto hacer un giro porque según los nuevos datos que estarían contemplados en estos indicadores darían cuenta de que las galaxias aisladas también podrían convertirse entonces mediante procesos internos sin interactuar con nuestras galaxias en estos galaxias bastante luminosas, extremadamente brillantes y de esa forma se rompería también este paradigma. Así que esa es una noticia bien importante a nivel internacional. Y finalmente, para concluir también rápidamente, les quiero hacer una invitación para hoy día y a propósito de los cielos. Es que hoy día sí tengan quienes puedan la posibilidad de observar en la noche hacia los cielos y contemplar las perseidas que, si bien, no es que sean solamente para esta noche, comenzó este fenómeno que ilumina el cielo nocturno cada año y que es un verdadero espectáculo de meteoros. Si bien, si bien en esta oportunidad no comenzó ahora, no desde esta fecha en particular, sino que ya desde a mediados del mes de julio se puede contemplar este fenómeno, al menos esta noche y mañana va a ser el mejor momento para poder apreciarlas. La noche de este 29 y mañana 30 de julio van a ser el momento en que estén más luminosas, más cercanas y se van a llegar incluso a poder observar cerca de 100 meteoros por hora. ¿Dónde? Bueno, lugares oscuros, idealmente sin tanta contaminación lumínica porque si no se hace más difícil. Así que encontrar un lugar oscuro, hay que mirar hacia el noreste para poder dar con la locación exacta. Ojalá empezar temprano para tener toda la noche por delante y poder contemplar con mucha paciencia y, por supuesto, también bastante abrigados porque están frías las noches todavía. Estamos en pleno invierno. Así que las perseidas durante esta noche se van a poder apreciar en su mejor momento. Y con esta información vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus en esta jornada de día lunes 29 de julio. Les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía y dejarlos invitados a seguir disfrutando de la programación de Radio TX Plus porque ya comienza Let's Get Physical. Cuídense mucho, que tengan un excelente día lunes, que estén muy bien. Chao, chao. ¡Gracias!